Bienvenidos a Tal Liberato Te Cuento, el podcast para hablar de la vida profesional y académica de nuestro país. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este espacio donde hablamos de temas laborales y académicos de nuestro país. Antes que nada, espero que se encuentren muy bien y como siempre me da mucho gusto que me dejen un par de minutos de su día para contarles historias 100% reales. Y en este caso les traigo un tema que ha inundado las noticias y las redes sociales por el nivel de gravedad de lo ocurrido. Y es el caso del empresario Luis Osvaldo Espinosa Marín. Un abogado de 51 años que se quita la vida con un arma de fuego luego de ser denunciado por el delito de fraude. Este caso me interesó sobremanera poderse los compartir en el podcast porque lamentablemente la mayoría de las personas afectadas son personas trabajadoras, personas que buscaban tener rendimientos, que buscaban tener un futuro mejor. Muchas de ellas ya eran personas retiradas que incluso confiaron todos los ahorros de su vida. Y también hubo trabajadores que de manera recurrente aportaban a los sistemas de ahorro de este supuesto inversor experto. Es una situación muy delicada, ya que pues estas víctimas, que son cientos de personas defraudadas, caían en este modelo de estafa al entregarle dinero que supuestamente se invertía en la compra de bienes raíces, de bienes inmuebles, mediante la empresa Asesores Jurídicos Profesionales, ubicada en la ciudad de Guadalajara desde hace más de 30 años. Este señor les aseguraba generar un rendimiento de más o menos 30% anual, lo cual es altísimo. O sea, por supuesto que si uno quisiera dejar su dinero en el banco en la vida, jamás vas a lograr un rendimiento a esta magnitud. Por lo que obviamente se volvía demasiado atractivo para los inversores a quienes les entregaba este supuesto empresario comisiones mensuales del 2% del monto invertido. Es decir, si yo invertía 100 mil pesos de manera anual, a lo largo se me prometía obtener 30 mil pesos sobre estos 100, pero de manera mensual se me iba dando el 2% de estos 100 mil pesos. Lo cual obviamente es una rentabilidad muy alta y este dato, este número generaba mucha tranquilidad y credibilidad de este sistema de ahorro. Esto vino funcionando. De hecho, algo que predecía a esta empresa o antecedía a los buenos resultados era que desde hace 30 años el modelo, a pesar de fluctuaciones, seguía generando esos rendimientos. Sin embargo, en este año, de un momento a otro, los inversores dejaron de recibir la cantidad pensionada. El supuesto empresario ve ya esta situación en la cual claramente no va a poder cubrir ni saldar los montos que debían de ser proporcionales a la inversión de estas personas. Se sale de control y opta por grabar un video. Hay un video, el cual les voy a pasar aquí, donde él da sus explicaciones y sus justificaciones de esta situación. También deslinda a su familia, deslinda a cualquier otra persona, se hace completamente responsable. Sin embargo, la Fiscalía no lo piensa así. Hay un proceso, hay un proceso actual que va a llegar con quien resulte responsable. Les comparto el video y seguimos. A partir del disruptivo de la pandemia, no puedo cubrir las prestaciones que he contraído. Sobrehipotequé los inmuebles que, con fruto de sus inversiones, adquirí. Durante 29 años pagué a cabalidad todas las obligaciones a todos y cada uno de mis inversionistas. Actualmente, ya no puedo seguir adelante. Todo el dinero que me dieron de inversiones está invertido en bienes raíces que están hipotecados. Ni mis familiares, ni mis compañeros de trabajo, ni mi esposa, ni mis hijos, a quienes pido perdón, igual que a mis clientes, utilizaron de manera fraudulenta los recursos. El responsable, éticamente, civil, penal, histórica soy yo. A mi esposa, le suplicaba que me firmara documentos en blanco que posteriormente yo manipulaba mi antojo. Todos y cada uno de los que me conocieron saben que mi esposa nunca convenció a nadie de que hicieran inversiones. Todos llegaban por recomendaciones en base a mi prestigio. Este es el supuesto empresario, el supuesto experto en inversiones. Todo esto sucede en el estado de Jalisco, por lo que la fiscalía abre una investigación en su contra, la fiscalía de Jalisco. Y parte del proceso legal fue que se generara una orden de cateo en su domicilio. Al parecer, cuando se ejecuta esta orden, las autoridades llegan al domicilio en cuestión y él, al tener un arma consigo, comienza a dispararles. Después de esta acción, obviamente, la situación se pone muy complicada y en ese momento él se autolesiona con esta arma con la cual agredió a los cuerpos policíacos, perdiendo así la vida. Y esta situación es muy grave. Es muy grave porque, al parecer, los primeros números que se arrojan de este fraude indican que es un fraude millonario. No nada más contento con haber estafado a personas comunes y corrientes como su servidora, que trabajan el día a día, que ahorran para obtener sus cosas, también se fue a niveles importantes. Entonces, salió complementando a esta información que también había estafado a personas famosas, a personas del medio artístico, entre los cuales salen a relucir nombres como Cristian Nodal, Pablo Montero, Vadir de Bebes, Rubén Omar Romano, el exdirector del Cruz Azul, el director técnico, otro director técnico, el Piojo Herrera, Miguel Herrera, el actor Mauricio Ockman, Mauricio Islas, entre otras personas que, al parecer, también, pues, fueron afectados por este personaje. A estos tres últimos, que fue Miguel Herrera, Mauricio Ockman y Mauricio Islas, los conoce a través de una fundación llamada Apadrina, un trasplante hace. Asociación Civil, la cual fue fundada por estos tres últimos, y, pues, era una organización sin fines de lucro que buscaba patrocinios, ¿verdad?, para poder generar trasplantes para personas necesitadas. Entonces, ahí lo conocen, ya que él fue tesorero de la fundación. O sea, ahí traían también una situación, pues, complicada. Imagínense si él era el tesorero. Y, pues, es una situación que, la verdad, es bastante complicada. Es un escándalo muy, muy importante a nivel financiero. ¿Y por qué lo traigo a colación? Obviamente, porque la mayoría de las personas que se vieron afectadas eran, pues, personas comunes y corrientes, ¿no? Y, de hecho, les estoy compartiendo imágenes de las personas, un poco aquí de los testimonios, de las personas que fueron involucradas en esta situación. Y es aquí el punto que quiero rescatar. Muchos supuestos expertos en inversiones, lo único que hacen es aplicar sistemas piramidales, en las cuales, obviamente, al generar más atracción, hay más capital, y se van, coloquialmente, como se dice, pues, jineteando la lana, ¿no? Van manejando las cosas de tal manera que las inversiones que entran son para cubrir los rendimientos y hay inversiones más fuertes que son las que, en teoría, tendrían que estar manejando en el tema de los bienes raíces. Sin embargo, como vimos en el video de la explicación, pues, obviamente, hubo una mala gestión, una muy mala gestión en la cual todo el dinero, este, se pierde al haber una sobrehipoteca de estos bienes inmuebles. Claramente, esta persona que, digo, ya no está en este plano, es un delincuente de cuello blanco, ¿no? O sea, dedicado toda su vida a estafar a las personas. Fue sustentable en cierto momento, pero, obviamente, aquí ya estamos hablando de millones y millones de pesos, ¿no? Y aquí hay un riesgo muy grande. Para todos aquellos que sepan, los nuevos colaboradores, los nuevos trabajadores, no vamos a tener pensión. Entonces, esto va a ser muy importante para que vayamos generando una conciencia financiera y evitemos que nos defrauden y evitemos que nos estafen como a estas personas que, de buena fe, le confiaron los ahorros de toda su vida, ¿no? Es importante que conozcamos adecuadamente qué vamos a hacer si tenemos ahorros o nuestros ingresos que actualmente, cómo los deseemos mover. Esto para nada es un comercial. No les voy a hablar de ningún sistema. No les voy a hablar de ningún banco. No les voy a hablar de ninguna opción porque esto debe ser una tarea individual de investigación, de conocimiento, de identificación de nuestras necesidades y de nuestras capacidades reales para que no caigamos en un sistema de fraude. Lo más importante que debemos saber como conocimiento general y no necesitamos ser los grandes financieros es que si los rendimientos son demasiados buenos para ser verdad, lo más probable es que sea un fraude. Ahora, hay elementos de inversiones en la bolsa, futuros y muchísimas otras cosas que a través de brokers se pueden acceder, pero ahí obviamente también los riesgos son muy altos. Entonces, si ves que el riesgo es alto, pues la probabilidad de que pierdas o lana es obviamente proporcional y beneficios muy altos también son un foco rojo. Entonces, el factor dominante de estas, de estos fraudes es que te prometen que vas a recibir mucho dinero. Mucho dinero. Si tú inviertes tal cantidad, yo te voy a estar devolviendo en tal periodo un número que a veces es irrisorio, ¿no? Quise rescatar esto para que continuemos compartiendo porque es triste, muy triste este caso, que no es aislado. Hay muchos otros casos en nuestro país donde aparecen empresas, de la nada se declaran en quiebra, las inversiones se pierden. Y de hecho, leía yo en los comentarios del video de la noticia aquí en YouTube de personas que ya les ha pasado, ¿no? Así de, ¿cómo vamos a seguir cayendo? Me pasó a mí, le pasó a mi papá, le pasó a mi tía, le pasó a un tío. Todas estas estafas, fraudes. Hubo hace tiempo el boom de la flor de la abundancia y tandas millonarias. Tengamos mucho, mucho cuidado. Porque al parecer parecen personas muy serias, parecen empresas serias, y lo único que hacen es robar y estafar a las personas que desconocemos o que no tenemos un conocimiento financiero importante. Y como siempre, y ya es costumbre en este podcast, quiero compartirles información de un organismo que puede ayudarnos precisamente para empezar a generar una cultura financiera sin necesidad de ser expertos. Y también donde podemos consultar qué organismos financieros pueden ser una buena opción para invertir, para ahorrar, y que no hace como lamentablemente a todas estas familias que acaban de ser fuertemente afectadas en sus patrimonios. Y este organismo que nos va a ayudar con todos estos temas de cultura financiera es la CONDUCEP, que es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Es este organismo descentralizado del gobierno mexicano que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y funciona como defensora de los usuarios en cualquier tipo de servicios financieros. Nos atiende como clientes de instituciones financieras como bancos, casas de bolsa, centros cambiarios, sofomes, sofoles, aseguradoras, afores. Y esto, por supuesto, que nos ayuda a generar conocimiento específico referente de temas de inversión. Bueno, aquí tengo un pequeño video donde comienzo a navegar en su página. Aquí podemos ver la misión, la visión. Y tiene segmentos donde comparte información que es muy valiosa en caso de que estés buscando generar alguna inversión de tu dinero, ¿no? Hay toda una sección de educación financiera para mejorar la economía, elementos para impulsar la transparencia, incluso con todos estos elementos y sectores financieros. Y lo más importante, se puede contactar, ¿no? Tiene sus canales en redes sociales, teléfono. También tiene aquí un chatbot donde se puede generar contacto directo y un asistente virtual, que es el que estábamos viendo aquí de Conducef Oficial. Y aquí nos aparece un anuncio de que todo se puede hacer también vía electrónica. Entonces, vale la pena, vale la pena acercarnos a organismos de esta naturaleza para que se nos asesore y generemos conciencia para evitar casos tan tristes como el que acabamos de presenciar. Esperemos que se solucione a favor de las personas afectadas. Y en caso de que tengas dudas, acércate a la Conducef. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Los espero con mucho cariño, como siempre, todas las semanas en este podcast. Gracias en verdad. Esto fue Tai Liberato de Cuenta. Muchas gracias por acompañarme. No olvides suscribirte y te espero aquí en el próximo capítulo.